Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Alba de Cerrato, en la provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Amigos, estamos en tierras del Cerrato Palentino. Alba de Cerrato es una localidad española de la provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se trata de una localidad de 87 habitantes. Alba de Cerrato está documentada como localidad desde los siglos XI y XII, época en la que el monarca Sancho el Mayor donaba la villa al obispo de Palencia, en el año 1035. En el año 1507, Fernando I confirmaría esta donación hecha por don Sancho. Durante el reinado de Carlos I, le es otorgado el título de Villa. En el siglo XIII se constituye la primera iglesia. Amigos, estamos ante la iglesia parroquial de Santa María del Cortijo, aquí en Alba de Cerrato. Una preciosa iglesia, como podréis ver. Aquí tenemos el ábside de estilo mudéjar, que ya hemos hablado en otros vídeos del estilo mudéjar. Aquí, ante la iglesia de Nuestra Señora del Cortijo, aquí en Alba de Cerrato. Y ahora tenemos unas tablas que han rescatado, que las han restaurado en el respaldo de Palencia, que son de un discípulo, no se sabe muy bien, o yo no lo sé yo, si son de Juan de Villoldo o un discípulo, pero vamos, de esa escuela. Bueno, bueno, qué preciosidad. Yo no soy de este pueblo, yo compré una casa hace 12 años, aquí un día que vine de Chilipa, me enamoré de una casa y la compré. Y ya la habían hecho. Estaba todo recubierto con yeso, todas las paredes, y la gente del pueblo los picotearon todos los yesos para volver a recuperar la piedra. Sí, pero que lo he oído en más iglesias, que las habían tapado, no sé si fue por la guerra o lo que sea. Sí, no, se tapaba por las enfermedades. Ah, también. Sí, por la peste de antaño, sino un poco por higiene. Por higiene, claro. Se blanqueaba y se daba con cal viva, para que matase todos los microbios, todo. Claro. Y claro, se hizo mucho daño a todos esos retablos. Pues las tablas estaban, una a cada lado, ahí del altar, y las otras estaban ahí colgadas de mala manera. Y ahora las tablas están allí. Ah, pues ahora las vemos. Voy a acceder a la tienda. Pues muchísimas gracias, es usted muy amable. Sí, muchísimas gracias. Así está bien, muchísimas gracias. Sí, sí, así está bien, estupendo. Bueno, bueno, qué preciosidad. Las más estructuras pues no valen mucho, ¿no? Porque bueno. Bueno, todo tiene su valor, pero las que más valor tienen son estas tablas. Sí, y la que falta es la más bonita. Ajá. Pues estas son... Por lo menos la que más me gusta a mí. Ya, pues estas son preciosas. Y son una sucesión, o sea que sí que se... Sí, sí que... Y todos la han puesto y se restauró porque estaba... ¿De qué siglo es esta iglesia? Exactamente no, yo creo que del XVII o así. Ajá, del XVII. Y luego se restauró en el 1900. Esto... Y estas tablas son las de mayor valor, que las han dejado... Las han restaurado y las han dejado, las han limpiado, han quitado por detrás que tenía carcoma, alguna tabla, la madera... Las han saneado, digamos, porque la carcoma... Y las han limpiado porque estaban... No se veían los colores casi como... Ajá. Sí, sí, sí. Les han dado vida a los colores. Sí. Pues genial, genial. Lo que hace la mano de los profesionales. Claro. Impresionante. La presentación con el arco de espada son los que lo han hecho. Sí, sí, sí. Pero vamos... Espectacular. Que no sé si son exactamente de Juan de Villoldo o de su escuela, pero cuando estaban en el altar casi ni nos fijábamos en ella, comenzábamos a suciar. Claro, claro. Y no llamaban la atención, pero ahora son espectaculares. Sí, sí, sí. Y tenemos que dirigir esos focos un poco más para que se iluminen. Claro. Un poco mucho para que no... Porque la luz daña al arte, sí. Y lo que pasa es que como hace falta una escalera... Claro, claro, claro. Pero bueno, con el tiempo... Claro, con el tiempo una luz así indirecta que las pueda... Claro, para que no se haga daño y se vean un poco más. Claro, que luz... Que no haga brillos. Eso es. Ahora hace brillos. Aquí nos da brillo y no se... Sí, sí. Ahora hace brillos y no se ve perfectamente el valor y el trabajo que tienen. Pero vamos, ya se ve que son espectaculares. Me encantan. Y tienen ahí una pila bautismal. No sé si es de la época de la construcción de la iglesia o posterior. Pero es preciosa. Es muy bonita, sí. Es preciosa. Porque es una pieza entera. Claro. Sí, sí. Como las piedras, las pilas que hay que hacer para hacer aquí. Sí, 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 para hacer todo esto. Para sacar aquí. Sí, aquí el cantero o el... No hay una piedra. Sí, sí, desde luego que sí, sí. Unas moles impresionantes. Y luego el Cristo ese que hay ahí en la puerta. Ajá. No sé ni el autor ni nada. Pero bueno, sí que es bonito. Sí. Porque las demás esculturas, bueno, pues no. Sí. Aquella es una virgen que había, que está ahí esperando a ver si alguna vez la restauran. Que estaba en una hornacina que hay ahí encima de la puerta. Ajá. La que está muy estropeada porque estaba en la calle. Claro, claro. Ah, qué pena. La tienen aquí escondida, que es una pobrecita mía. Esperando a ver si le falta una mano. Sí, sí. O sea, no es piedra, es madera. Sí, sí, sí. Y entonces a ver si algún día, pues... Bueno, bueno, estas de madera tienen un valor incalculable. El niño tiene... Sí, sí, le falta el brazo. Este brazo que le falta es articulado por lo que se ve. Sí, sí, cierto. O a lo mejor... Sí, bueno, sí. O simplemente con un clavo. No, 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 no es articulado. Pero sí, como aquí está otra articulación. Es como una unión. Una unión. Sí, eso es. No es una pieza. Son varias piezas que aquí vemos que tiene el brazo. Esto es el brazo y esto es la mano de la Virgen. Eso es, y esta es la mano de la Virgen. Sí, correcto. Falta la mano del niño. Sí, pues yo esto lo restauraría lo antes posible porque alguien a lo mejor se puede quedar con el brazo o con la mano. Bueno, de momento parece que la gente es respetuosa, con lo cual... Hasta ahora que yo sepa no... Sí, nadie se ha llevado nada. Bueno, pues... No sé si una vez entraron y llevaron el dinero que había en las velas. Vale, pues... Pues desde luego que les... Os tomas trabajo. Sí, desde luego. Aquí tenemos a San Isidro Labrador. Sí. Sí, lógico. San Pedro es una tierra de cultivo de cereal, con lo cual... San Pedro es la fiesta del pueblo, las fiestas del pueblo. Ajá, la fiesta mayor del pueblo. La fiesta mayor del pueblo. Y luego se hace... Eso es en junio y el 27 de julio se hace otra fiesta a San Pantaleón, que es aquel que está allí. Ajá. Bueno, que alguien dice que no existió, otros que sí existió. Sí. Sí, que es el que tenemos allí. Sí, que ese es el 27 de julio. Ajá. San Pantaleón. Y San Pantaleón es patrón de... No, de los médicos. Ah, de los médicos. De las embarazadas, dicen. Ah, sí, qué curioso. Porque era médico. Pues las leyendas que... Pues bueno. Un martir. Sí. Ajá. Pero tuvimos un cura que dijo que San Pantaleón no había existido. Ah, sí, y resulta que te pones a mirar y sí que ha existido. O sea, que al final no sabemos si existió o no existió. O sea, que hay confusión. No está claro. Aquí tienen muchas negocios. Sí, 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 bueno. Y eso es porque habrá ayudado a la gente, claro. Yo sé que había oído que se llamaba San Pantaleón, pero no sé... Pues sí, a mí. Pantaleón no sé si es de santo o de alguien que se ha llamado o se llama Pantaleón. Porque yo no es la primera vez que lo oigo. Y este es el Cristo, que es muy bonito. Es muy bonito, no tengo ni idea de quién es el autor ni nada. Pero sí que es bonito. Es muy bonito y muy grande. Y también veo que tienen allí un órgano. Un órgano, bueno, que no suena muy bien. Bueno. Más que un órgano es un armonio. Ah, un armonio. Ajá. Y no, antes había un cura que nació aquí, el pidio, que ya está jubilado. Sí. Pero, y venía y alguna vez tocaba el órgano. Pero tuvo un accidente con el coche. Bueno, pues tenía un poco de problemas. No le pasó nada, pero un poco de problemas con la memoria y todo. Ajá, ajá. Y desde entonces, que eso fue, pues no sé si por el otoño, ya no ha vuelto a venir. Vaya. Sí, le van a buscar a alguno de sus amigos, porque esto es un quinta. Claro, claro. Por ejemplo, o sea, Isidro, pues vino, porque lo van a buscar. Sí. Pero si no, él ya no tiene coche, porque lo descacharró. Vaya. No le pasó nada, pero el coche le dejó. Bueno, pues por lo menos fueron daños materiales. Sí. Y el susto, pobre hombre. No lo toca a nadie. Sí, claro, qué pena. Qué pena, porque estos instrumentos se estropean, sí. Yo sé que los pianos, de no utilizarlo y todo eso. Esa música podía tocar un poco, pero también tiene la cabeza fatal. Ay, pobre. Y entonces, no se le ocurre decir, podía subir a tocar. Claro, claro. Pero muchas veces, si la música se tiene conocimiento, te pones y te va viniendo. Yo tengo una amiga que ya ni habla, ni escribe, ni nada, está incapacitada totalmente, pero sigue tocando el piano. Ah, muy bien. Eso no se lo ha olvidado. Qué curioso. Y lo toca perfectamente. Y en lugar de tocarlo en casa para sacarla a la calle, pues tiene una señora que la cuida y la lleva a una clase. Ah, muy bien. Pero para que salga. Sí, 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 es la excusa. La excusa. Y ahí solo sabe hacer eso, tocar el piano. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pero ya es algo. Ya es algo. Ya es algo, ya es algo. Y entonces los neurólogos dicen eso, que la música... Sí, 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 sí. ¿No? Milones olvidan las palabras y luego se olvidan la música. Qué curioso, qué curioso. Sí, sí. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Ese es un dicho popular. Pues sí. Pues es usted muy amable. Se llama usted. Pilar. Pilar. Aquí vemos una edificación antigua que han restaurado para convertirlo en el centro cultural. Nuestra Señora de la Raval. Inaugurado el 2 de julio del 2005. Todo esto está bien, puesto que gracias a esto, a estos centros culturales, pues hay edificios antiguos que los dedican a eso. Aparentemente, parece como que ha sido una iglesia, una antigua iglesia. No sé si se tratará de eso, pero parece como una nave, pero en fin, algo raro. Es un edificio enorme. Por lo visto, este edificio se trata de una ermita, una antigua ermita, que han rehabilitado, pero que la han dejado fenomenal. En perfecto estado. El rollo de justicia en la plaza, junto a la iglesia, elevado sobre varios escalones, se alza un rollo de justicia. Fue erigido en el siglo XVI, quizás durante el reinado de Carlos I. Aquí tenemos el rollo de justicia, donde ajusticiaban a los malhechores, a los delincuentes y, en algunos casos, a los inocentes. Primeramente les torturaban y después les terminaban matando. Les ataban o amarraban con cuerdas o, en algunos casos, esos salientes que son caras, como podemos ver, que tienen caras humanas. En muchos casos, estos rollos solían tener unas argollas, con cadenas o sin cadenas, a las cuales se les encadenaba o se les ataba con sogas o cuerdas. Para justiciarles o castigarles. En muchos casos, se les dejaba ahí, atados o amarrados o encadenados, todo el día, o todos los días, o muchos días, día y noche. Era como un escarmiento. Era un escarmiento, en algunos casos, para la propia víctima o delincuente y para los ciudadanos del pueblo. Para las gentes del pueblo. Aquí tenemos un panel informativo, el cual nos habla de las bodegas de Cerrato. Y habla de que hay alrededor de unas 35 bodegas. Las bodegas de Alba de Cerrato se encuentran situadas en la cara norte y noroeste del cerro llamado La Mota. Están excavadas en tres niveles. Se cree que se empezaron a construir hacia el año 1600, fecha en la que Alba de Cerrato gozaba de gran prestigio y prosperidad, como lo muestra el rollo existente en la plaza, que era insignia de jurisdicción de villa. Las bodegas de Alba de Cerrato se caracterizan por poseer una entrada común desde la que se accede varias sisas o departamentos con sus correspondientes puertas y que pertenecen a diferentes propietarios. Aquí tenemos una foto de las usodichas bodegas y ahí arriba vemos una foto del pueblo por la noche iluminado. Se trata de bodegas subterráneas que van bajo la superficie del suelo. Romero. Romero. Se trata de bodegas artesanales. Bodegas artesanales, sí señor. Amigos, y aquí concluimos la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.